Los elementos de la corporación policial se encuentran bajo fuego. En las últimas horas se reporta el ataque a una patrulla en Hilo Vasco, Cabañas. Por fortuna, en esta ocasión, los dos agentes lesionados se encuentran fuera de peligro. Es el primer ataque de este tipo, según el director de la policía. Podemos establecer que los disparos pudieran haber sido realizados con un fusil M16 y producto de ello los dos compañeros salieron lesionados. Afortunadamente al momento están estables, tienen un disparo en el hombro y otro en la mano. En el año se reportan seis agentes asesinados, pero también los familiares están en la mira de las estructuras del crimen. Solo en junio se tienen diez asesinatos. Ya se están tomando cartas en el asunto, dicen las autoridades. Las medidas de seguridad que los miembros de la institución toman, que están tomando y que estamos instruyendo, continúan siendo fuertes, sobre todo en el sentido de que los miembros de la policía no se vulneren en su actuación. No están dispuestos a bajar la guardia y el combate frontal continuará, aclaró el director. Intercambios de disparos sí, hemos tenido una cantidad considerable, ya tenemos aproximadamente 300 en lo que va del año. Las pandillas también tienen un plan para atentar en contra de los familiares de los soldados, que apoyan las labores de seguridad pública. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Raúl Hernández.